Bueno, aquí seguimos, este episodio 6, la parte 2 en la que vamos a buscar las tarjetas llave. Hemos visto de dónde está una, que está en el piso 2. Me ha tocado venir aquí porque no tenía espacio para coger la tarjeta. Entonces, pues a ver si nos ubicamos rápidamente dónde estamos. Vale, la ganzúa la voy a dejar de momento, la voy a reservar para una ocasión especial y si tengo que venir por ella hasta aquí o a un baúl, pues la cojo. No hay problema. Entonces, hemos estado en el episodio anterior, que hemos bajado ahí abajo a la sala de excepciones, donde hemos hecho la tarjeta, digo con la llave serpiente. Y vamos a irnos rápidamente, porque aquí salen unos enemigos. A ver si les puedo torear un poco. Vienen por aquí y vienen por los bloques. Esta vez han pensado un poco una estrategia para venir a por mí. Pero nada, les rodeamos. De momento si les podemos evitar, ¿verdad? Si... Para ahorrar munición, que no andamos muy sobrados. Y luego ya habrá tiempo para... Para ir a por ahí. Bueno, eh... Se me ha llegado. Voy a intentar... Primero, antes de nada... La repisa. La repisa. Vengo aquí y voy a coger munición de escopeta, que antes no he cogido, como un panoli, que he pasado al lado. No tenía espacio, pero luego tenía espacio y no la he cogido. He pasado al lado y no la he cogido. Bueno, ya está. Ahora tengo un poquito más de munición. Y... Y tal. Bueno, habíamos abierto aquí... Esa escalera que se... Que se consigue abriendo aquí. Ahí hay un común interruptor. Y baja esa escalera. Y... Nada, subimos. Ya lo habéis visto en el anterior vídeo. Hay que... Mover esta pieza. Para que encaje con la sombra. Y se os abre la cajita esta. Y conseguís... La tarjeta ya de azul. ¿Vale? Esa tarjeta ya de azul... Pues... La verdad es que no sé... Dónde... Para que saliera. Así que... Vamos a ver. Eh... Soluciona el puzzle en el cuarto principal. O sea... Tengo que bajar al cuarto principal. Cuarto principal. Que no salen principal. No sé si será lo mismo. Si se refiere a lo mismo. Cuarto principal. No. Es ese. Vale. Donde... Acabo de coger la... La munición. Ahora hay que resolver el puzzle. A ver que... Eh... No se han cometido. He equivocado. A ver... El puzzle. El puzzle. Un puzzle, un puzzle, un puzzle, un puzzle. Esta señora... Señora me da mucho... A ver, espera. Me va a hacer antes que salga. Ah, lo del reloj. A ver, sí. Vale. Pues vamos a mirar... las horas. A ver qué hora se marchan. Hay que mirar... Hay que poner la misma marcha en ese reloj. Bueno, esta vez habrá que matarle. Oh, Dios. A ver si no... Me han borrado. Ojo, vamos a ver si no... No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué tiene más? Happy Pony La contracción era bueno la larga Cuando logramos poner la vela en la torta Y eso será para salir de ahí Pero nada, a mi lo que me calma un poco es la pluma O sea, la mano izquierda esta Y luego la voy a apagar Y luego... Esta historia que tiene aquí No sé muy bien No sé, bien no encuentro relación yo a nada de... No le encuentro relación No sé, no sé, no sé No sé Voy a explotar Todos los globos Esto no explota, ¿no? No me quedo en otra, ¿eh? Ihhh, no llevo Ya sabía yo que es que... Eso no No sé, tío Seguirme en una pista No sé, tío 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 Tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a ver el telescopio. Habrá que limpiarle de alguna forma. Ya hace falta agua. Y ahí hay agua. Así que... Lo podemos andar con él. Vamos a ver... Si uno lo limpia... Es que sí. ¡Anda, anda! Bueno, vale. Bueno, tenemos el telescopio limpito. A ver, ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a ver si... No sé. Aquí. ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí? Anda, mira. Claro. Bueno. Una soga. Esto no sé qué es. Y un... Y un bebé. Un pedo raro. Esas como... No sé. Forma fálica. Vamos a ver. Ah, no. Aquí no hay. Vale. Vale, soga, forma fálica y bebé marciano, de cojoneses. Tiene la zona, aquí. Vamos a la alza. Soja, esto es como un saltado o algo, no tengo ni idea de lo que es. Y bebé, así. A ver qué hay aquí. Un muñeco de paja. Bueno. Examinado. ¿Para qué cojones quiero yo este muñeco de paja? Mmm... Aquí, a lo mejor, no creo. Venga. Aquí... No va a parar de salir. Ahí ya no me sale salta. Un muñeco de paja. Un muñeco de paja. Mmm... Ya, ya sé lo que habrá que hacer. Habrá que usarlo a modo de... A modo de vengala. A modo de antorcha. Eso es. Todo falso. Mira, este es el que venía de la edición coleccionista. Americano. Dedo falso. Vale. Aquí. Ahora hay que ponerle el dedo. Eso es. Y ahora hay que ponerle la pluma. Y ahora le damos. Y ahora hay que ponerle el dedo. Y ahora hay que meterle el dedo. En las dos augury hay que crisparse. ¿ chiffon. jetztadona. Ahora lo he conocido. ¿Cómo se ha reído de mí el cabrón? A ver, eh... LUCER LUCER Yo sé que soy un LUCER Ahí está ¿Y ahora qué? Vale, vale Puta madre, ya lo tengo ¡Hostia, tío! Encendemos ¡Vamos! 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 Pues no sé si es así o es que me han matado Debe ser así, sí ¡Vamos! Puto loco El tío este Esto tarda un quintal en lo que carga Esto tarda un quintal en lo que... En lo que carga Bueno, creo que... Que lo voy a dejar Por hoy Porque... Ya es hora de comer Lo voy a dejar ya Voy a guardar después de esto Y... Lo dejo Por hoy Bueno Pues nada, voy a guardar Que ya se me ha hecho un poco tarde a mi Y... Y luego seguimos Una pasada La verdad La verdad Así que nada, voy a guardar Y... Y nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por ver Los que habréis visto todo Muchas gracias Hasta la próxima